Adivina cuál es este bloque en 60 segundos. Pista número 1. Este bloque se encuentra en las cuevas. Hay algunos bloques como el bloque de césped que sólo puedes encontrarlos en la superficie. Pues a este bloque sólo puedes encontrarlo en las cuevas. Pista número 2. Este bloque tiene una variante. Por ejemplo, el bloque de ladrillo tiene diferentes variantes. Está el agrietado, el musgoso. Pues este bloque también tiene una variante. Pista número 3. Este bloque emite partículas, pero sólo cuando interactúas con él. Por ejemplo, una fogata siempre emite partículas aunque no hagas nada. Con este bloque, el jugador tiene que hacer algo para que salgan las partículas. Pista número 4. Para poder obtener este bloque, necesitas tener el encantamiento de toque de seda. Si lo rompes sin este encantamiento, te dará un ítem diferente. No te dará el bloque. Pista número 5. Este bloque es un mineral. Última pista. Este bloque ilumina un poco de luz, pero también puede llegar a ser que no ilumine nada de luz. El bloque es el mineral de redstone. O sí, esto�amente son los únicos.